¿Qué tal amigos de Genios Televisión? Nos encontramos en el mercado Mabashofi, en este otro punto de venta, como ustedes pueden apreciar, las condiciones no son tan favorables para la venta de productos de pan llevar, como ustedes pueden apreciar, hay en este caso el sol que está prácticamente afectando a los productos, mira las personas amigos, en esas condiciones se están vendiendo, y aquí tenemos la presencia de un caballero, caballero, ¿cómo estás? Buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es Homero Quistotadilla. Bueno, coméntanos su problemática en primer lugar, de lo que ustedes como conductores de estos puestos de venta están pasando, ¿cuál es la problemática? Mira amigo, en primer lugar, en primer lugar, mira amigo, nosotros como dicen, vienen los municipales prepotentes, como tú me dices, estaba con Carpichos, vienen a sacar a la fuerza, nosotros hablamos con el alcalde, con Ronald Garate, con Ronald Garate, nos hablaba, Mientras tanto, se ha dicho, estén acá, hasta hacer una reivindicación, no se dice tampoco a qué van a quedarse, no, se ha dicho, mientras tanto, estén acá, pero no sé, ¿cuál es el, no conversan bien con los municipales? No sé, los municipales vienen prepotentes a sacarnos, aquí solamente somos 21 personas nada más, este espacito que no, como usted ve este, acá no hay ninguna tienda comercial, no hay nada, eso es lo que se pertenece el barranco de la municipalidad, nosotros también por eso estamos acá, Este es 21 personas, desde esto no sé nada. Ahora, ¿ustedes aseguran que el alcalde en funciones vino acá y les había indicado de que por el momento vendan aquí hasta que les reubiquen? Sí, así dijo el alcalde, hasta por el momento. Porque él puede negar también lo que ha dicho. Pero mucha gente está acá, pues. Ahí está la gente que sigue testigo. Sí o no, señor. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Señora, usted está, usted está, está indicando de que el alcalde en funciones vino, les dijo que por mientras estén acá. Buenas tardes. Sí vino el señor alcalde, nos dijo que él tiene un sitio donde nos pueda ubicar. Él va a ver un sitio donde nos pueda ubicar por motivo de que, este, nosotros estamos acá, de ambulatorios, como dice la gente, por motivo de la necesidad, estamos pasando. Y somos que aquí muchas mujeres son solas y no tienen el recurso. Y por ese motivo estamos aquí vendiendo nosotros. A nadie le perjudicamos. Estamos a la de un espacio que no están los comerciantes atrás. Ese motivo nosotros queremos que, señor alcalde, que usted nos ayude, pues, conforme nos prometió que podemos estar aquí un tiempito, pero de ahí nos puede ubicar usted. Ese motivo queremos usted que, a ver, ponga su mano al pecho y nos pueda ubicar. Porque también hay madres solteras, tienen sus niños bastante, tienen dos, tres, cuatro hijitos. Es motivo de ese que quiere que el cliente apoye. Muy bien, señora. Vamos con otro testimonio. Señora, disculpe la molestia y la verdad que es muy difícil vender en estas condiciones. El sol es tan fuerte. Pero, sin embargo, quiero preguntarle. El alcalde en funciones, Ronald Garate, vino acá y les dijo que... Sí, así es, amigo. Muy buenas tardes a todos los televidentes de su canal. Bueno, primeramente, agradecerles por haberse dado la oportunidad de venir y inspeccionar ustedes mismos en las condiciones en que estamos acá. Es cierto, el señor alcalde vino y el error nuestro tal vez fue no grabarle, ¿no? Para que de repente en su momento pueda que se niegue. Pero el señor alcalde estuvo aquí y en presencia de todos nosotros, porque es esta parte, somos 23 que estamos en lista. Vino en esa parte de ahí, conversamos con él. Él que nos dijo, no se preocupen. Por el momento, ustedes pueden vender con total normalidad aquí. Y nadie, mientras yo no dé una orden, nadie va a venir, les va a desalojar. Sin ningún permiso de mí, que nadie va a venir y les va a decir, ¿sabes qué? Váyanse. No, digo. Mientras no dé la orden, nadie puede movilizarse de acá. Así no se dice. Bueno, pero sin embargo, ha habido ya operativos. Sí, y el día de hoy nos sorprenden, pues, estos están desde el día de ayer. Por causa de las partes que están allá al frente, van venidos, nos han dicho, saquen sus toldos. No queremos a nadie con toldos, señor. Nosotros hacemos un esfuerzo para comprarnos los productos. Y no es dable de que, pues, en estas circunstancias se nos van a lograr nuestras cosas. Nosotros tenemos niños que mantener, señor. Y eso quisiera que, por favor, se pongan una mano al pecho y nos ayuden, señor. Nosotros estamos trabajando de una manera transparente. Y quisiéramos esa ayudadita del señor alcalde. Muchas gracias. Muy bien, señores, testimonios de los conductores aquí de los puestos de venta que definitivamente, definitivamente están en, definitivamente estas son las condiciones, amigos. El sol está fuerte y, bueno, están aquí vendiendo a pesar de las circunstancias, de los difíciles momentos. Sin embargo, están vendiendo. Yo quiero preguntar acá a la señora. Señora, buenos días. Bueno, en realidad hay que soportar tantas cosas para poder salir adelante, señora. Y eso yo siempre voy a valorar. Yo quería saber concretamente qué es lo que les ha dicho el alcalde, que ustedes todavía pueden quedarse, no pueden quedarse. ¿Qué les ha dicho? Sí, el alcalde nos ha dicho que todavía podemos quedarse, podemos trabajar tranquilos, hasta mientras que él dé el resultado. Pero ahora nos sacan que no queremos paraguas, no quieren plástico. Y nuestras verduras, nuestras frutas se solean. Y para vender soleado, pues, ya no es necesario al público. Eso es lo que piden nosotros, que nos dejen siquiera poner un paragüito, un plastiquito, para poder atajarnos, pues, porque usted sabe que el sol a veces es fuerte, y a veces cae la lluvia. De esa manera que le pidemos al alcalde que ponga la mano en su pecho y tenga compasión de nosotros también. Porque nosotros somos pobres, no tenemos de dónde más salir adelante, pues, llevamos el pan de día a nuestros hijos todos los días. Bueno, amigos, este es el panorama. Este es el panorama de aquí, en Mercado Mamachofi, la verdad que esto me hace recordar mis tiempos también cuando vendía. Hay muchos problemas, dificultades que uno pasa cuando se dedica a vender. Lo sé en carne propia y, obviamente, la autoridad correspondiente que ha venido acá, tal como aseguran los conductores de estos puestos, ha indicado que esta parte, digamos, de sección de venta, de productos de pan llevar, entre ellos verduras, papa, entre otros, podrían quedarse todavía. Bueno, tenemos acá otro testimonio. Caballero, buenos días. Soy señor Aurelio Suárez Villegas, mucho gusto. Bueno, ¿qué nos puedes decir de toda esta situación que están pasando? Mire, ahorita estamos justamente pasando un caos, justamente con la municipalidad. Nosotros, como usted verá, somos un colaborador de socios, comerciantes ambulantes que nos damos la vida a través de las calles, vendiendo, porque tuvimos una necesidad en los hogares. Y entonces, esa es la situación que nos lleva a venir aquí nosotros a extender los productos. Pero ahorita, por ejemplo, hemos tenido un comité nosotros acá de 23 seres humanos aquí, socios, ya organizados. Y justamente le hemos pedido al señor alcalde, le hemos traído aquí incluso para que nos oriente, y nos ha dicho que vamos a estar temporalmente acá. Y lo que sucede ahorita, el problema es que con los municipales, a veces creo que no hay coordinación, o de repente ellos estarán haciendo abuso de autoridad, porque quieren que no haya ningún plástico, ni paraguas, y usted sabe cómo los productos se lo está viendo, a la intemperie se malogran rápido. Entonces, nuestro pedido, así en conclusión, sería de que pedirle al alcalde que nos deje por lo menos poner los plastiquitos o las paraguas, en todo caso, para que sea un poco más coordinado. Y aparte de ello, pues también que coordine con los municipales, y lo vamos a pedir justamente hoy día, tenemos una cita también a las 5 de la tarde, y nuestro planteamiento son tres cosas. ¿Con quién tienen la cita? Con el señor alcalde. Hoy día a las 5 de la tarde, y justamente el grupo de personas ya que estamos así coordinando, o que estamos ya organizados, vamos a ir y vamos a plantear. Uno es que nos deje en la prioridad de un tiempo, limitado hasta el momento que, hasta el momento de repente que nos reubiquen, porque así hemos quedado bien claro, que nos va a reubicar. Muy bien, para finalizar, ¿qué es lo que quiere decir, caballero? Buenos días. Yo soy desde muy antes, o sea, queremos hacerlo ordenadamente, las 23 personas, ¿verdad? Como aquí presentó el documento de la municipalidad, también como usted mismo ve acá, mira, aquí me han recibido, la municipalidad. Acá estamos en relación de las 23 personas, mire, acá estamos. Acá está, esto todo es hecho en llegar a la alcalde, a la municipalidad, esto, vea. Ellos tienen conocimiento, es solamente 23 personas, porque lo que pertenece, es el pedazo de lo que es el barranco. Por eso estamos acá. Acá no, como usted ve, no vea ninguna telecomercial de la gente, que estamos como ahí, que están... Pueden estar perjudicando, por decirlo de esa forma. Claro, mire, como usted mismo ve, este señor periodista, es lo que pertenece, lo que es, es que tenemos documentos, no solo estamos por la vía legal, sino que todavía no tenemos un documento, que la alcalde nos acredita. Si no, si no, pero hoy día justamente, hoy día vamos a entrar a la municipalidad, nuevamente, a la municipalidad, a conversar directamente con el alcalde, que nos dieron una resolución, hasta que por un tiempito, de repente nos deje trabajar aquí. Muy bien, caballero, hemos recogido el testimonio de nuestros consuladanos, que están asentados aquí, en el mercado Mamachofi, en este otro sector, y que definitivamente, la situación, mire cómo está la verdura, mire cómo está el culantro, amigos. Estar en el sol, afecta desde luego el tema, miren, miren, no estamos engañando, después, para que no esté diciendo el alcalde, que estamos mal informando a la población, porque a veces, eso es también su forma de expresar. Bueno, eso es lo que nos ha dicho, tenemos los mensajes, y bueno, en fin, esta es una situación que debería aclarar, bueno, la gran mayoría ha manifestado, que el alcalde ha venido acá, y les ha asegurado, de que todavía pueden estar vendiendo, miren, amigos, cómo se marchita, en este caso, el culantro, el chil chil, guacatay, como lo llaman, bueno, chil chil, le decimos nosotros, bueno, en fin. Bueno, amigos, este es el panorama, desde el mercado Mamachofi, aquí estamos en esta importante acción que estamos desarrollando, amables amigos, somos genios televisión, diferencia que se nota, volvemos. Música, Música,